Morado limpio Lado blanco masajito Y lado gris Brillo masiva ¿Te ha gustado? ¿A quién no, verdad? Te pongo el aceite La lupa Y ya está Y además comprueben que realmente funciona O sea, el brillo es alucinante Mira Mira, este es de Kip Tienes para las manos Este es para los pies Este es de Kip El aceite para la cuchicula y la lima Todo cuesta 25, dura 2 años Y damos un año de garantía, ¿vale? ¿Qué te parece? Joder, yo alucinante ¿Tú qué piensas la cara? La hostia, la hostia